Voy a seguir trabajando bien duro, les voy a seguir dando cuentas claras para tener amistades largas, les voy a seguir dando resultados y ustedes van a seguir sintiéndose orgullosos de haberme dado esta oportunidad porque van a ver esa mejora continua. Porque yo sé que faltan muchas cosas y que lo saben, pero por lo menos se ha notado una mejora continua. Un bache menos, una lucecita más, una rehabilitación de escuela, una calle pavimentada y eso hace que sigamos teniendo la esperanza de que vamos a lograr tener la ciudad que ustedes merecen. Y entonces eso ha hecho que hayamos hecho el programa de obras más grande en la historia de Reynosa y lo vamos a seguir haciendo.